La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República fortalece la calidad de atención que brindan las trabajadoras y trabajadores del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular con el taller La Denuncia como Mecanismo de Participación Ciudadana y Contraloría Social. Verificar bien los escritos en cuanto a materia de denuncia que tengan que ver con los presuntos hechos irregulares que vean ellos inmersos en el Poder Popular, que se les presenta esa FONAP, por ejemplo, rendiciones de cuentas, ejecución de los proyectos, acompañamiento de los proyectos y bueno, nuevamente, acompañando aquí a las diferentes OAS de la Administración Pública cumpliendo esta instrucción del doctor Manuel Galindo Ballestero, que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, fortalecer lo que es la Administración Pública a través de su OAS para gerenciar una mejor calidad de atención a lo que es el Poder Popular. Este proceso de capacitación y formación será próximamente impartidos a las voceras y voceros de la Comuna Sarriés Una Sola de la Parroquia de Recreo, a las voceras y voceros de la Oficina de Atención al Ciudadano del Teatro Teresa Carreño y de la Vicepresidencia de la República. Los detalles de estas y otras informaciones de su interés los pueden ampliar accediendo a nuestra página web www.cgr.gov.v en nuestro canal YouTube Contraloría Venezuela. Los invito a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, arroba CGR Venezuela. Angie Cabarcas, Reporte al Día.